¡Arriba, Betoíl! ¡Se viene, Toro! ¡A suerte, a 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 suerte! ¡Aquí le fue casi! ¡El rey Wilson! ¡Con el toro que ya la falta! ¡A suerte! ¡Y se viene, apartó! ¡Y el toro se cayó! ¡Zulia, Zulia, 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 Zulia! ¡José Milata! ¡El cuneca y Fletcher! ¡Panta, ponte la manga! ¡Se fue! ¡Panta, ponte la manga! ¡Se viene, apartó! ¡Y el toro se cayó! apure 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 Gabriel Sarmiento el chica en mano ahora que apure este da la pata para los corales de la banca del juez para los corales de la banca del arroyo para los corales de la banca apure el juez cunan es rey que se da rayo el toro el toro por los alas se pasaron los 6 solo 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 apure 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 Gabriel Sarmiento el chica bárbara me apure con el toro si apure el tele del suelo con apure separe el toro de ahí el toro todo el chico para la banca del juez por las terrenqueras se arroyo por las terrenqueras se le aparto y el toro se cayo toro, 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 toro portuguesa, 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 portuguesa portuguesa Juan Pablo Leonardi el toas portuguesa con el toro Juan Pablo Leonardi el toro el toro el toro el toro el toro de la banca del toro de portuguesa Juan Pablo Leonardi por las terrenqueras se arroyo dos minutos tiempo hasta la banca se le aparto el toro de quebranta y el toro el toro julia, 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 julia julia jose miranda en culé de flecker de suria sigue suria sigue miranda de suria en culé de flecker separe el toro se está buscando pantacón de la banca se le apartó y se cayó el toro se le apartó apure los robos apure los robos apure con el toro Gabriel Sarmiento el chingas paro se empana el toro 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 con la terrenquera un minuto se le apartó y el toro se cayó Anzuategui, 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 aquí la fracasi el rey Wilson de Anzuategui sigue Anzuategui, sigue fracasi sigue estar en el suelo 30 segundos 30 segundos Anzuategui con el toro aquí la fracasi el rey Wilson se espera el toro se gira el toro se gira el toro el toro buscando el centro de la banca se cayó el toro Zulia, 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 Zulia José Pirata en cunete Tiempo decido Tiempo decido Amarrores, amárrenlo oídos colegales oídos señores delegados respetables públicos el resultado del turno número 9 en su primera salida es el siguiente ¿Para quién es la fracasi de Anzuategui tiene dos colegales efectivas el toro de la puerta? Para Juan Pablo Hernández portuguesa tiene una colegal efectiva para Gabriel Sarmiento de Apure para Gabriel Sarmiento de Apure tiene una, dos, tres colegales efectivas y para José Miranda del Zulia tiene dos colegales efectivas turno productivo el turno número 10 Trujillo, Huarico, Portuguesa y para Juan Pablo Hernández y para Juan Pablo Hernández